El otro día que estuve jugando con Lord Hermoso, Ubaman y Sansu, les pregunté que cuál era el soporte que ellos consideraban más inservible en Wild Rift. Los tres estaban de acuerdo en que Blitzcrank era el soporte más inservible de todos los soportes. Y morrito, eso se lo tomó como un reto personal, papá. Bueno, aunque de soporte en esta partida, la verdad es que no tomamos mucho ese rol y ustedes van a ver por qué. De verdad, créanme, les conviene ver esto hasta el final. No olviden que pueden dejar su poderoso like y suscripción para no perderse de futuros videos. Y recuerden también que hacemos stream todos los días en La Moradita, enlace en la descripción. ¿Listos o no? Vamos a darle. Ok, policía. No intenten, por favor, no intenten esto en casa, por favor. Estos son los prohibidos, panas. No lo intenten en casa, se los suplico. Esto es solamente la gente profesional como yo lo puede usar en Ranked con un buen dúo como el poderoso Johnny y con el Master Chiste que está jugando en top. Ok, pero no lo intenten si no son profesionales con Blitzcrank como yo, mis panas. Atentos. Esta partida se la quiero dedicar a... ¡Ey! Ok, eh, 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 eh. Se la quiero dedicar al... Al Uwaman, a Sansu y al Lord Hermoso, que dicen que Blitzcrank es el soporte más inservible de todos. Yo aquí les voy a demostrar que no es cierto, que no es verdad, chicos, eh. Que... It is not true. Pégale, pégale, papi, pégale. Pégale, papi. Nice, pégale, papi. Pinches, pega bien lento este cabrón, eh. Pega bien lento este hijo de perra. ¡Ay! ¡Yone! ¡Ay, Yone, Dios mío! ¡No! ¡Yone! ¡Ya te salió! Venga, venga. Y eso que a mí ve lento con el gancho, eh. La neta, la pinche... La serie esa como que se quedó tragando pito un rato, güey. No nos vamos a mentir. No, mami, Yone, hazme un hijo, güey. Hazme un hijo, Yone, por favor. Lo que acabo de jugar el Yone, eh. Pinche, Yone, ¿por qué? No, Yone juega bien mamalonca esa, la verdad. A ver, lo que no sé es qué me voy a armar. Mientras me armo este, ¿no? ¿Me armo full AP, Glass Cannon? ¿O AP con vida? ¿Qué dicen? ¿AP con vida? ¿Qué dicen? No, es que no quiero tener mucho escudo. A ver, ya sé. Mi excusa, me voy a armar AP sin tanto maná. Porque si no, me van a robar el escudo. Esa es mi excusa, chicos, eh. Full AP, Glass Cannon, panas. Bastia, te moriste, hijo de la gran perra. Siga mamando. Me llevo una kill porque me la merezco por ser tan bueno. La verdad. Me la merezco por ser tan bueno. Y dice Yone, pero los minions no, hijo de la gran perra. Voy a mid, eh. Voy a mid. Voy a mid. Yo no sé, pero yo voy a mid, güey. Yo no sé, pero yo voy a mid, pa. Yo no sé, pero yo voy pa' mid. Ah, ya se fue ese, güey. Pinche... Oh, 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 oh. Let's go. Let's go. Let's go. Yo quería la kill, pinche panteón rata, güey. Esa era mi kill, güey. Pinche panteón, motherfucker, bitch. Uy, no tenía gancho. Si no, te mueres ahí, pa, eh. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer, panteón. No tengo maná pa'l gancho, manifi. No tengo maná pa'l gancho, manifi. No hubiera gastado el ulti. Pensé que si iba a alcanzar el maná, ¿saben cuál va a ser el problema sin maná? A huevo. Gastó flash y barrier. Ya no trae flash ni barrier, eh. Ya no trae flash ni barrier. Estúpida. Viene su dios, culeras. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me muero! ¡Miguel! Corre, corre, no traigo maná, no traigo maná. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Shibana, perdóname! ¡Chinga tu madre! ¡No, no, güey, güey! Las torres de Wild Rift, be like. Las torres de Wild Rift, be like. Las torres de Wild Rift. Güey, las torres de Wild Rift son una pendejada, güey. Las torres en Wild Rift son una pendejada, güey. Son una mamada las torres en Wild Rift, bros. Son una mamada, eh. Ahora me voy a vengar en Midway para que se les quite a las perras, güey. Me voy a vengar en Midway. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Así me gusta que me respetes, hijo de la gran perra. Así me gusta que flashees, eh. Así me gusta. Así me gusta que flashees, desgraciada. A chuparla, a chuparla. Voy a guardar aquí. Y voy a volver a gankear. Bueno, voy para arriba. Viene Shyvana, cuidado. ¡Ay, Shyvana, no me mates! Cuidado, 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 cuidado. Venga, 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 venga. Ya no trae flash la Zeri. Así que voy para allá, eh, papis. Voy para allá. Voy para allá, Zeri. Sal de ahí. Pinche Zeri, pero sal. Zeri. Huevo, sacando placas que no me merezco, ¿qué hace? Placas que no me merezco, ¿qué hace? La musiquita es que cuando grabo no pongo musiquita, pa. Cuando grabo no pongo musiquita. Vamos a mí de nuevo, vamos a mí de nuevo, eh. Voy a mí de nuevo. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah, hijo de la gran perra! No, mami. Tenía flash el Zi cabrón, güey. Valiendo chorices. Mío. Ah, gastó flash la Zeri. Ya no trae flash Zeri de nuevo, eh. Ya no trae flash Zeri de nuevo. No hay lío. La podemos divear, eh. ¿Sabes qué? Voy a ir para abajo, güey. Creo que ya es muy tarde para que vaya abajo, man. No, Wifi. Tuve que flashear, paz. Tuve que flashear. Pensé que sí matábamos a Zena, eh. También trae barrio. Qué verga. No. Dejen de molestar o qué, perras. No trae a mi última ni F. Voy a esperar a mi ADC. Chingue su madre. Murió mi ADC, chicos. ¡Ay, deja de molestarme! Uy, 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 mi amor. Uy, uy, mi amor. No sabes lo que te... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Miguel! Así me gusta que me respeten, culeras. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Venga, venga. Eh, espérate, espérate, espérate. ¿Qué botas me compré? ¿Sabes qué? Yo creo que para esta partida estas botas van a ser the best. Y esto para acá. Y luego ya veremos. ¿Sombrero o qué? ¿Sombrero o qué? ¿Sombrero o qué? Es que nomás voy yo sacando flashes a la gente por la vida, man. Levantaron a un enemigo. ¡No! Hubiera tirado un día antes, man. ¡Ah! Por querer levantarla, man. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo de los flashes, mis palas? Muere, 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 muere. Ay, mi action, mi action, mi action. ¿Qué verga acabas de hacer? ¿Dónde está el daño, action? La puta madre. ¿Dónde está tu perro flash, mierda? Voy para arriba, 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 voy para arriba. Voy para arriba, voy para arriba. ¿Sorpresa o sorpresa o qué? Ah. Ah, no, no. No salió, no salió. Quería intentarlo, eh. Quería intentarlo. A ver. Ahora no trae flash. El soporte. Muere, muere. Muere, te mueres. ¡Me estoy comiendo la torre! No traigo, no traigo, no traigo, no traigo, va. Ay, no, maldisco, lo que se quedó, venga, venga. Bien, 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 bien. Venga, venga, pusamos esto. ¿Qué pusamos esto, papi? Podemos pusar esto. ¡Yoni! ¡Yoni! Ya no, 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 ya no. Ya, ya muy tarde, Yoni, la verdad. Para que me, para que me tengan respeto. Hijo de su madre. Cuidado, cuidado. No, no tengo, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, juego, de acuerdo. A ver, ¿qué más me compro? Venga, ¿este o qué? ¿Este o qué? El sombrero viene después, eh. El sombrero viene después, papus. El sombrero viene after. Me apliqué la de Michael Jackson ahí, güey. Gritito y te salvas, güey. Si no gritas, no te salvas, pa. Si no gritas, no te salvas. Cuidado. ¡Oh, ya me moré! Puta madre, güey. Valiendo verga, man, F. Güey. No estaba enterado que teníamos un eco en contra, eh. Me acabo de dar cuenta, cracks. Y esa garrita, ¿qué hace? A ver. Los arriba contra campeones enemigos. A menos, 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 a menos. Oigan, hice mi arma. No, no creo que... Puede ser, eh. Puede ser. Puede ser, brothers. Puede ser, maybe. Voy para arriba, ¿o qué? Hijo de su madre. Van a matar a estos muchachos. Venga, venga. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Nice. Buenísima. La torreta superior está bajo ataque. ¡Ay, no, mames! Pinche autoapuntado de mierda, man. No confíen en el autoapuntado, eh. Basura. Basura el autoapuntado, basura. Uy, si van a mierder. No confíen en el autoapuntado de popó, güey. Neta. Por favor. Sus mamadas. Pinche rayo. Pendejo. Ay, 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 ay. ¿Será que se asoma alguien, chicos? Ok, ok. De aquí vamos al... Al heraldo, chicos, eh. De aquí voy para el... Heraldo, voy para el heraldo. Heraldo. Heraldo, 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 heraldo. Corre, 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 corre. Sí, morro. Deja de fallar ganchos, cabrón. Ya, pues, ya, pues, ya, pues. Hay muchos minions arriba, eh. Tengo que ir para allá. Hay muchos minions arriba. Venga, Johnny, venga. Vamos a compartir experiencia, papi. Johnny, 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 Johnny. Y ya. Este me lo llevo porque no alcanzaba. Mira. Aquí nomás te ayuda un poquito. No, mames, güey. ¿Por qué le robas? Venga, nomás quiere la experiencia esa, eh. No, mames. Morro, ponte, ponte viergas, man. Ponte viergas. Porfa, porfa, porfa. Ahorita vamos por sombrero, eh, cracks. Es buenísima. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Monta la pinche Shyvana. Monta la pinche Shyvana, motherfucker, bitch. Shyvana, ¿dónde estás, motherfucker, bitch? Motherfucker. Creo que va a venir el eco, man. Me dejo esto. ¡Imbécil! 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 Nadie vio eso, chicos, eh. Nadie vio eso, perros. Hay que tener cuidado que salen todos, eh. Cuidado, Johnny. Cuidado, Johnny. ¡Ay, pero avanza más! ¡Avanza más! Vamos por el sombrerito, chicos. Siento que me gustaría un poquito, ¿saben qué me gustaría? Una pajar... No, este... El reloj de arena puede ser, eh. Pero ya tengo esto. Ahorita vamos viendo a ver qué tal. ¡Chinque su madre! Se lo cumbiaron, güey. Nice. Buenísima. No la dejamos... No la dejamos tirar, Sulti. No, pero... ¡Hijo de la gran perra! Aquí no, se murió. ¿Hay que echarnos pa' atrás o qué? Sí. Venga, pa' atrás. Uy. ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Que nadie te puede alcanzar. Soy el hombre de jengibre. ¿Será que necesito comprar? No, realmente. Voy por el azul. Voy por el azul, chicos. Let's go. No, me voy a quedar. Mira, 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 mira. ¡Hijo de perra! ¡Uy! Nada más porque... ¡Uy! Lo hubiéramos matado. Le sacamos Slash. Estuvo bien. Estuvo bien. De hecho, creo que me hubiera matado ese güey, ¿no? Creo que me hubiera matado el vergar. Pero no sé. Ya sé que me voy a armar, güey. Se me acaba de iluminar. Me voy a armar este ahorita, chicos. El velo de Banshee. Me voy a armar el velo de Banshee, mis panas. No trae Flash ese pendejo. No trae Flash ese pendejo. Se muere por estúpida. Venga, vamos a pushar mid. Vamos a pushar mid. Vamos a pushar mid. Vamos a pushar mid. Allá abajo no hay nada que hacer. Allá abajo no hay nada que hacer. Venga, ven, ven, ven. Ven. Objetivos, bebés. Objetivos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Si quiere morir esa pendeja, vamos para arriba. Vamos para arriba, pues, eh. Vamos para arriba, mi amor. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No sé dónde está esta tipa, pero por aquí estaba. muere 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 el que se atraviese por aquí lo cumbiamos el que se atravese por aquí lo cumbiamos te la creíste no te creas me hace mami se verga wey Venga, venga, venga Venga, 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 buen Eso, muy bien Me atravesó el pinche Birger, güey, me voy a comprar este Este es buena idea, este es buena idea, eh Este es buena idea Hola No me he hablado Lo puedo escribir yo Que quede dar mi número Porque ya saben El, ay Cumeadísimo el morro, eh, cumeadísimo Mames, el Bergar Nah, si va a hacer falta eso para el Bergar, chicos Va a hacer falta el Banshee Con el Banshee Yo creo que estamos joya, eh No mames, tengo que sacar más kills Que mi ADC, güey, como es posible que mi ADC Este sacando más kills, güey Johnny, Johnny, va reportado, eh, Johnny Va reportado, Johnny Ay, no se asoma nadie, parce Vamos, bien Bien, 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 bien Voy pa' abajo, voy pa' abajo Voy pa' abajo Voy pa' abajo, voy pa' abajo Chingue su madre Nice Nah, pinche action Mierda Venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Let's go, let's go, let's go Eh, let's go, let's go Quiero minions, dámelos Quiero minions, dámelos todos los minions Dámelo, dámelo Cumiadísimos, eh Creo que terminamos partida, wey Ah En tu cara, Uba Man Lord Hermoso y Sansu En sus caras En sus caras, me dijeron que Blitzcrank no servía En sus perras caras Desgraciados En sus caras, eh La verdad, la verdad, en sus caras, en sus caras Esmeralda Eh, subimos, ¿a qué subimos, wey? ¿Qué es esto? Ah, no, tengo que ganar una más Para subir, ¿verdad? ¿Cómo que no soy SVP, wey? Pinche juego mal hecho, man Pinche juego mal hecho, man No, man Ey, tuve más daño que Action, eh Tuve más daño que Action y que el jungla Pedejos GG, GG, buena partida, buena partida Morrito Senpai Rey de humildad Él siempre fue Morrito Senpai Es